Celebramos el segundo miércoles de Pascua. Dice Cassiano Floristán que durante los siete domingos de Pascua la liturgia celebra el mensaje pascual de la resurrección del Señor, la alegría de la Iglesia por la renacida esperanza, la vida nueva de los neófitos y la acción del Espíritu Santo en la comunidad cristiana. En el Evangelio de este segundo miércoles de Pascua se nos presenta el diálogo de Jesús con Nicodemo, un fariseo de buena voluntad, y Jesús le propone una radical transformación, obra del Espíritu Santo. Esa radical transformación la ofrece el Hijo que conoce al Padre que ha sido enviado como señal de amor. La razón de todo esto es el amor de Dios por la humanidad. Subraya el texto hasta donde ha llegado ese amor. Dios no se ha reservado para sí a su Hijo único, sino que le ha dado para que todo ser humano tenga vida plenitud. Dios no quiere que los hombres perezcan, es decir, que acaben en la muerte, porque en él no hay nada negativo. Pidamos especialmente en este día la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos ayude a crecer en la fe, en la esperanza y la caridad. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Amén.